Hoy estuvimos, por la mañana, estuvimos en la localidad Cinco Saltos reuniéndonos con integrantes del Poder Ejecutivo también que participaron de esta reunión. La verdad fue una reunión súper positiva, lo que hicimos desde el Ministerio de Gobierno y Comunidad a través de la dirección electoral, es poder presentarles el proyecto para que ellos conozcan de qué se trata, cómo fuimos trabajando, cuál fue el proceso, quiénes intervinieron, toda la transparencia con la que nosotros desarrollamos este proyecto que incluye en una primera etapa a seis municipios dentro de los cuales está Cinco Saltos y que le va a permitir, obviamente, a los ciudadanos de esta localidad llegada a las próximas elecciones 20-23 que puedan votar cerca de su domicilio y que de alguna manera puedan, digamos, dejar de recorrer grandes distancias como lo están haciendo hasta ahora y lo puedan hacer cerca de su casa. Anteriormente, los padrones que conformaban las mesas electorales se daban por corte alfabético y esa era la distribución en las escuelas, es decir, por letra masculino-femenino. A partir de ahora, digamos, la confección se hace a partir de circuitos electorales y se va a ubicar a cada uno de los electores en relación al establecimiento más cercano a su domicilio para que el día de la elección puedan votar más allá de los obstáculos que se les pueda presentar en el medio, ya sea por cuestiones climáticas, cuestiones etarias y demás, puedan superar esos obstáculos y esos inconvenientes y, llegó el momento, puedan votar y puedan cumplir con su derecho a sufragar. Tenemos una recepción súper positiva con ellos, quedaron súper satisfechos con lo que fue el proceso de lo que tiene que ver con el proyecto, con cómo fuimos trabajando, con la transparencia, sobre todo por estas cuestiones que hacen a los criterios técnicos que llegaron a conformar el proyecto que nada tienen que ver, digamos, con criterios políticos ni de incidencia política de conformación de circuitos de ningún tipo. Así que quedaron muy contentos, pudieron evacuar todas sus dudas, así que nosotros, digamos, desde el Ministerio de Gobierno y Comunidad y desde la dirección electoral también quedamos muy satisfechos con la visita.